Andalucía tiene, tiene obligatoriamente que innovar... ...buscar productos distintos, buscar una diferenciación... ...nosotros el principal producto que tenemos es alfalfa, alfalfa deshidratada. Apostamos por ello hace 12 o 13 años... ...fuimos un poco innovadores aquí en el Bajo Balquiví... ...nadie hacía alfalfa deshidratada, nadie producía alfalfa de forma industrial... ...y nosotros apostamos por la alfalfa de forma industrial. En el mercado de exportación empezamos hace 5 años... ...en Medio Oriente sobre todo, Jordania, Cubay, Emiratos Árabes... ...algo en Catar también hacemos, nos hemos introducido en Arabia Saudí. Bueno, muchas veces hay que perder un poco el miedo... ...y cogerte tu maleta, cogerte un avión y cogerte un coche... ...y recorrer, recorrer el mundo y a ganadería... ...que eso ya es complicado, hay alguna ganadería que... ...que bueno, que piensan que internet es un satélite ruso ¿no?... ...que no sabe ni lo que es internet... ...perde un poco el miedo y si te gusta viajar pues encantado. Todavía no sé árabe ni tampoco japonés, no sé si algún día aprenderé... ...sobre todo el lenguaje más importante es no engañar. El proceso de dilatación es muy sencillo... ...es simplemente mezclar aire muy caliente con el producto... ...no añadimos ningún tipo de aditivo, nada químico... ...utilizamos biomasa, no utilizamos gas ni petróleo... ...al final conseguimos un producto con una humedad muy homogénea... ...que nos permite conservar el producto durante largo tiempo. ...este año creo que llegaremos en un 70% a la exportación... ...que de aquí a dos o tres años estará el 100%... ...bueno, tenemos un gran futuro por delante, estoy segurísimo". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.